La verdad que bueno, muy bien, con un clima distinto al de otros años, es una fecha, el cumpleaños de nuestra localidad, es una fecha bastante particular, donde el clima siempre hace de las suyas, pero siempre lo festejamos y lo festejamos con la mejor de los ánimos y de las energías. Así que bueno, contentos de festejar un 142, contentos de poder encontrarnos con toda la gente que nos está acompañando, también gente de la región y aprovecho la oportunidad para invitar a los que nos están viendo, de que vengan un año a acompañarnos, a conocerla. Y aquí, de festejos, contentos, contentos porque los chicos se están divirtiendo, la familia está tomando sus mates, charlando, disfrutando un poco de este domingo, ¿no? Bueno, Lucio, veíamos al ingreso de la localidad, lo arreglada que está, lo bien cuidada del cartel también, que también se inauguró en esta oportunidad. Contanos un poco cómo fue el trabajo previo. Sí, sí, bueno, la verdad que es una obra muy emotiva para nosotros porque, bueno, hay una persona de la localidad que lo hizo, que donó su trabajo y que, bueno, era una idea que teníamos también de poder poner el nombre en grande. Y, bueno, ahí está, está hecho, está plantado, está lindo. Es, la verdad, un adorno que queda muy bien y que hace a que el pueblo siga embelleciendo y siga sumando color. Y creo que a todos nos hace bien y nos gusta ver una localidad simpática, acomodada, en un marco donde cuesta tanto, ¿no?, hacer las cosas. O sea, poder poner al Eman al día con las obras, con el servicio, es una época bastante vitriosa para poder hacer las cosas y, sin embargo, lo seguimos haciendo. Y, bueno, esto es un ejemplo más de que les pretendemos seguir sumando y poner al Eman linda y que sea este pueblo que todos queremos, ¿no?, ese pueblo que soñamos verlo al día, verlo lindo. Y, bueno, en estos años que venimos trabajando es nuestra meta, ¿no? Y lo estamos, lo estamos haciendo. Así que contentos, ¿qué te puedo decir? Contentos y festejando el cumple. Muy bien, bueno, Lucio, también es un momento para aprovechar más en este contexto de campaña electoral para hacer un análisis, ¿no? ¿Qué análisis haces vos, en tu caso, respecto al vínculo con el gobierno provincial? ¿Cómo viste el acompañamiento con las localidades que no fueron del mismo color político? Mirá, yo lo que te puedo responder en el marco de esta pregunta es decirte que nosotros, en estos cuatro años, hemos puesto en práctica y hemos logrado una muy buena administración propia. Y con eso estamos realmente mostrando que estamos totalmente capacitados para poder seguir gestionando este pueblo, para poder seguir administrando este pueblo, porque que podemos gestionarlo ya lo hemos mostrado. Bueno, en presencia, ¿no?, de la precandidata a senadora, que va a acompañar también tu gestión, tu nueva postulación, ¿cuál es el mayor desafío que tiene hoy el departamento castellano desde tu mirada? Bueno, yo creo que todo cambio puede ser mejor y creo en Carolina una persona totalmente capaz de poder llevar adelante ese cambio. Por eso está con nosotros, porque compartimos y somos afines en muchas de las ideas que tenemos para el departamento, para la región. Así que, bueno, por eso estamos aquí hoy acompañándonos y, bueno, espero que la gente pueda elegir ese cambio también. Así que, contentos por la propuesta. Bueno, Luis, lo último, ¿cuál es el gran desafío o la meta que te propones en caso de ser reelecto para seguir gestionando la ciudad? Seguir haciendo por nuestro pueblo, por mi pueblo, lo que venimos haciendo, que es lo mejor para él. Poder seguir poniéndolo al día como te decimos, como te conté recién. Entonces, si vos me preguntás, ¿puntualmente? ¿Tienen ganas? Pues no es fácil de puntualizar y enmarcar un punto como una propuesta o como una promesa. Porque hay que cumplir después, ¿no? Y nosotros ya hemos propuesto para la localidad y el de Mense sabe las propuestas que tenemos para la localidad. Sí, lo que proponemos es seguir haciendo, seguir haciendo cosas. Y el de Mense sabe qué hacemos. ¡Suscríbete al canal!